CCC Noticias, compañeros. Osvaldo Jaldo, gobernador, inauguró el complejo penitenciario Benjamín Paz. Iván Gabriel Velasco, secretario del Consejo de Seguridad Interior, evaluó la posibilidad de celdas federales en Benjamín Paz. Antonio Ramón Quintero, director del Servicio Penitenciario, así funciona el régimen cerrado de Benjamín Paz. Laura Trejo, directora del CIMSEA, concientizan sobre el uso de la pirotecnia en las fiestas. David Acosta, secretario general de la UOCRA, habló sobre las obras públicas garantizadas para el 2025. Nahuel Penisi, cantante, será la figura del concierto de Navidad de la UNT. Eduardo Robinson, economista, realizó un balance de la economía al cierre del año. Guillermo Sacomani, Cámara de Supermercadistas, analizó el comportamiento de los precios. Miguel Acevedo, vicegobernador. La legislatura sesionará una vez más este año. Fueron inaugurados y puestos en funcionamiento los primeros cuatro pabellones del complejo penitenciario de Benjamín Paz, donde se estima que al menos 720 personas privadas de su libertad podrán ser alojadas. Estamos dejando habilitada la primera etapa de este complejo penitenciario de Benjamín Paz. A partir de hoy empezamos a traer los primeros detenidos, descomprimimos las comisarías más importantes, quiénes son las personas lo va a decidir la policía conjuntamente con el Poder Judicial. Hoy oficialmente dejamos habilitado la primera etapa, los primeros cuatro pabellones. Y la obra continúa, porque la infraestructura y los planos y la carpeta técnica es para ocho pabellones. Nosotros ya vamos avanzando con la infraestructura para los ocho pabellones. También empezamos ya a construir el resto de los pabellones. Y seguramente vamos a recurrir a la nación para que nos siga ayudando. Vamos a poner nosotros recursos provinciales como lo venimos haciendo. Y nosotros el año que viene, si Dios quiere, fin de año, primeros meses del 26, queremos estar inaugurando los otros cuatro pabellones para albergar otros 700, 800 detenidos más en la provincia de Tugía. Y esta cárcel en materia de seguridad, en materia de tecnología, ha cumplido las normas nacionales y las normas internacionales. Por eso entendemos que el personal va a ser mucho más eficiente. Ahora, esto nada que ver con Bukele, nada que ver con nada de otro país. Esto es bien tucumano, esto es bien del interior, por no decir es bien tranqueño. El Consejo de Seguridad Interior estuvo presente en la inauguración de los primeros pabellones del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz. Contento de poder participar como invitado y representando al Ministerio de Seguridad de la Nación. Nosotros tenemos una política clara de seguridad con la ministra Patricia Burris, donde queremos acompañar a cada una de las provincias en sus gestiones y en la lucha contra el delito. Hace no mucho estuvo recorriendo Patricia, desde la ministra de acá el Complejo. Yo entiendo que en una primera etapa de estos cuatro pabellones y después complementando con los otros cuatro, van a ser para descomprimir más que nada las comisarías de presos provinciales. Entonces, primero creo que esa es la prioridad para la provincia, pero se está obviamente trabajando en que tengamos también la posibilidad de tener alguna celda federal acá. Tenemos claro de que la política de seguridad va a seguir el camino hacia la construcción de cárceles de unidades donde se pueda descomprimir, como en este caso en esta provincia, las unidades locales. Y queremos también ser firme, como lo venimos haciendo a nivel nacional en la lucha contra el delito, en cada lugar del país. Desde la dirección del Servicio Penitenciario de Tucumán brindaron detalles sobre cómo será el régimen cerrado del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz y cómo funcionará el sistema de visitas para las personas privadas de su libertad que estén alojadas en el complejo. Hoy tenemos la prioridad de desocupar, digamos, de internos la Comisaría Seccional Segunda y en el día de hoy aproximadamente unas 100 personas. Unas 100 personas, por eso los trabajos son programados. ¿Qué tipo de casos son? Ahora, generalmente son condenas largas, también va a haber gente de abuso sexual y bueno, las que estén en la comisaría, en un lugar donde hay peligro de derrumbe, eso no les va a importar el delito, lo traemos a todos. Como esto va a ser un régimen cerrado, o sea, no va a ser el mismo régimen que tiene el penal de virulquiza, entonces las visitas podrán venir. Es muy fácil que este fin de semana no lo van a poder hacer, pero sí van a ser, va a ser a partir del próximo fin de semana ya vamos a estar en condiciones de recibirla. Como el régimen cerrado, mayormente el contacto va a ser a través de virulquiza, como en las películas, o sea, así va a ser. Sí, no, acá no va a existir el manejo del celular, aquí van a tener teléfonos satelitare, se les va a garantizar la comunicación con los familiares, se les va a garantizar la comunicación con los abogados. Avanza la campaña Más Luces y Menos Ruidos, donde se informa a los ciudadanos sobre el daño que provoca la pirotecnia estruendosa a personas con autismo y a animales de compañía. Continuamos con la campaña Más Luces y Menos Ruidos, estamos trabajando activamente lo que es la Subsecretaría de Desarrollo Humano con todas las direcciones, también nos están acompañando población animal, dirección de tránsito y defensa civil. La verdad es que es una campaña donde buscamos concientizar a la sociedad sobre la reducción del uso de la pirotecnia sonora. Tenemos una ordenanza, que es la 5037, que es municipal, donde se prohíbe la venta de la pirotecnia que supere los 70 decibeles. Tenemos que concientizar a la sociedad en no comprar esos cohetes y ustedes tienen muchas alternativas de uso de burbujas, de vengaras de humo con colores. Mañana vamos a estar en la peatonal a partir de las 18 y 30 hasta las 21. La semana que viene vamos a continuar el jueves en el Parque Provincial, en la Avenida Roca y Buenos Aires y el día viernes en la Plaza Belgrano. David Acosta, secretario general de la UOCRA, habló del año para los trabajadores de la construcción y de las obras públicas que continuarán trabajando durante 2025. Para la construcción fue un año muy duro donde realmente el gobierno nacional tomó la decisión de paralizar todo lo que es obra pública en el mes de diciembre y el gobierno de la provincia tuvo la decisión con el gobernador Ovaldo Jaldo en un diálogo que mantiene con el gobierno nacional de seguir con la ejecución de las obras que estaban paralizadas, que eso para nosotros, como cabe destacar, esta inauguración que se está llevando a cabo hoy y distintas obras que se vienen a futuro porque es la gestión que está llevando el gobierno donde va a generar puestos de trabajo, donde la provincia necesita infraestructura y donde nosotros, el sector de la construcción, necesitamos puestos de trabajo. ¿Cuáles son las obras que continúan? Y las que continúan son las de Procrear, que eso ya le he de público conocimiento, donde se hizo cargo en un megaproyecto de la provincia. Tenemos lo que es distintas obras de vivienda que venían paralizadas, que estuvimos con las interventoras del instituto, donde a futuro se van a seguir estas obras donde se venían paralizadas, obras viales, obras como el aeropuerto, obras como la Perna del Bracho, obras como el Acuaducto Vipo, también que es una generación de puestos de trabajo inmediatos y son muchos puestos de trabajo. Nahuel Penisi será la figura central del concierto navideño que organiza la UNT en conjunto con el municipio de Yerba Buena y nos deja aquí un adelanto de lo que viviremos esa noche. Bueno, estamos acá preparando un concierto muy lindo, un concierto navideño. Es el 22 de diciembre a las 20 horas, así que bueno, imagínate, ¿no? Celebrar la Navidad con música, con alegría, con canciones para todos, ¿no? Porque hay canciones para la familia, canciones nuevas para escuchar, algunas mías, así que bueno, vamos a estar bueno y ojalá que la gente pueda estar acá. ¿Cuál de tus temas está más próximo a la Navidad? Sí, si me preguntás rápido me quedo con avanzar. Avanzar me parece que más allá de que tenga un mensaje más de ir para adelante, podríamos pensarlo como una Navidad porque creo que el volver a nacer es ir hacia adelante, es creer en uno mismo, es creer que uno puede con otras cosas. ¿Cómo dice esa canción? Avanzar como se pueda, eligiendo la manera, la marea baja y sube, somos náufragos de arena, avanzar no es pisotear lo que vivimos, avanzar no es otra cosa que vivir y avanzar, y avanzar, y creer que a pesar de todo hay que avanzar. Eduardo Robinson habló de la situación económica del país, de cómo cierra este año 2024, y también habló de cómo debe comenzar el 2025. Datos positivos, aunque por supuesto la inflación todavía es alta, porque estamos hablando de inflación del orden del 2%, 2,4%, todavía sigue siendo una inflación muy alta en términos mensuales, pero lo positivo es que la inflación volvió a mostrar un descenso, ya aproximándose al 2%, probablemente diciembre esté más cerca del 3 que del 2%, precisamente por las cuestiones estacionales y porque siguen los incrementos tarifarios, entonces es lo que se puede, digamos, proyectar para la inflación del mes de diciembre. Pero creo que es positivo el hecho de que la inflación esté mostrando una desaceleración más importante porque esto le va a dar pie para que el primer trimestre del año próximo vamos a ver si la inflación logra perforar el 2%, que el gobierno por ahora no tiene previsto, digamos, disminuir todo lo que tiene que ver, digamos, con los incrementos en las tarifas porque sigue sacando subsidios, pero es probable que ya la inflación esté más cerca del 2 que del 3% y eso sería, digamos, bastante importante para empezar un año en el cual los índices inflacionarios se están proyectando en términos anuales entre un 30 y un 40%. Guillermo Sacumani de la Cámara de Supermercadistas de Tucumán habló sobre los números entregados ayer por el Gobierno Nacional respecto a la inflación del mes de noviembre. Lo que falta acá es la reactivación que todos esperemos y que realmente el consumidor vuelva a adquirir ese poder adquisitivo que tenía en su momento pero notamos que creemos que en este momento hay una luz en el final del túnel, ¿no? ¿La gente puede, se está animando a hacer compras? No, todavía te diría más que las compras siguen de esas mismas, digamos, siguen hoy en la actualidad comprando día a día lo que necesitan, todavía no hay, digamos, perspectiva, digamos, en el sentido festival, de fiesta, digamos, pero creemos que las últimas semanas tanto para el 24 y como para el 31 la gente va a salir realmente a comprar. ¿Precios estables? Pero después de todo esto podemos decir que los precios se han mantenido ya que no se mantenían años anteriores. Vos sabés que prácticamente cambiaban todos los meses o todas las semanas. Hoy no está pasando eso, eso es importante. Vos encontrarás a lo mejor un producto de hace 3 o 4 meses un precio y lo encontrás al mismo precio o más bajo. Hay productos que ya han bajado ya al momento de avisar o de informar del tema de la importación. Creo que los industriales también están tomando conciencia de que se tienen que poner a todo. Se espera que la legislatura sesione al menos una vez más en lo que queda de este año. Queda una sesión todavía, el lunes vamos a llamar a labor parlamentaria y después vamos a sesionar lo que probablemente sea la última sesión del año. ¿Qué temas entrarían en esa sesión? Van a entrar principalmente todas las leyes de emergencia que necesita el poder ejecutivo regular y también algo que estuvimos viendo con el IDEP y la Comisión de Conjunta de Producción y Ciencia y Tecnología para hacer una ampliación a la política de economía del conocimiento. La rápida intervención de efectivas de la policía evitó una tragedia en un hogar de ancianos en la ciudad de Lules. Cuando se encontraban cumpliendo una orden de servicio mega operativo que lo venimos haciendo todas las semanas tomamos intervención en las monjas del hogar de ancianos San Isidro Labrador de la ciudad de Lules donde pedían la asistencia policial ya que se estaba produciendo un incendio en el interior del asilo. Es así que inmediatamente el personal que estaba en esta orden de servicio concurre el lugar y procedemos a auxiliar a siete personas mayores de edad que tenían distinta discapacidad. Actualmente tenemos tres personas mayores de edad internadas aquí en el hospital de Lules que están para control y últimamente recién nos enteramos que están derivando otra persona al centro de salud. Gracias a Dios pudimos evitar una tragedia. Estamos muy contentos por este accionar del personal policial. Está trabajando el personal de bomberos a través de los peritos vamos a poder determinar si fue un accidente o no lo que ocurrió ahí en el hogar. Presentación del SEVEN de Tafí del Valle aquí en la primera confitería en una noche magnífica. Se dieron a conocer todos los detalles para el gran evento del deporte y el turismo que va a tener nuestra provincia el 25 de enero en Tafí del Valle. Además, edición número 25 bodas de plata para este gran acontecimiento organizado como todos los años por Tani Fortino y Martín Teram. Bueno, la verdad, muy contentos en este día en este día miércoles haciendo la presentación de esta edición 25 del SEVEN de Tafí. La verdad que hoy comentábamos con Martín esta tarde cuando estábamos armando todo esto decimos miércoles 25 años, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Cómo pasa el tiempo. Pero bueno, acá estamos con mucha expectativa, con mucho entusiasmo, esperando que llegue el día 25 de enero y que llevemos adelante esta nueva edición. En realidad es el 24, ¿no? Con la tradicional presentación de camisetas, en popé y los equipos, la previa, Martín, a los homenajes. Claro, no, no, va a ser un día especial el 24, este año va a ser muy especial, mucho reconocimiento y bueno, como dice Tani, estamos muy contentos, nunca hubiésemos pensado llegar tantos años y bueno, hoy se vio acá la cantidad de gente, la gente está esperando este momento, así que muy contentos los dos de hacer este evento tan importante para Tucumán. ¿Cómo viene? ¿Cuántos equipos, los de siempre? Sí, dos equipos como siempre, equipos de Salta, de Santiago, de Mendoza, muchos equipos de Tucumán y bueno, yo creo que el nivel del Seven va a ser muy bueno. Cosa que dice Martín, hoy cuando estábamos acá, bueno, se me acercó Matías Bachur, que está dentro del estafe del seleccionado Tucumano de Seven y nos anunciaron que van a participar ellos también este año. ¿Los naranjas? Los naranjas, sí. Se le hicieron en Salta también. Los saldos, o sea, va a haber dos seleccionados. Bueno, tenés Naranja, tenés Salta, tenés Guirapuca, tenés Cardenales. Y es probable que se sume el seleccionado Santiago también, vamos a ver. No, va a ser un nivel muy buen nivel. Sí, muy buen nivel. El boxeo cerrará el año este sábado en el club El Cruce, pero la novedad tiene que ver y esto es un adelanto de CCC Noticias de que el jugador de Atlético Tucumán Matías Orihuela va a realizar una exhibición, sí, se va a calzar los guantes el 3 de Atlético en el club El Cruce este sábado a la noche ha recibido la autorización del club Atlético juega el lunes ante Central Córdoba pero Orihuela va a vivir esta experiencia. Aquí los detalles con el promotor Sebastián Villagra. Cerramos el año el sábado 14 de diciembre en el club El Cruce que es donde Nahuel Maldonado es profesor también y enseña pelea Nahuel Maldonado la nutria asesina en una pelea revancha contra Cristian Osorio del misionero Osorio que ya pelearon en el mes de septiembre y ganó Nahuel por puntos. Cuéntame cómo viene el festival cuántas peleas tienen previsto. Tenemos pensado un gran festival con varias exhibiciones algunas sorpresas también va a estar Martías Orihuela jugador de Atlético Tucumán haciendo una exhibición vamos a de boxeo de boxeo sorteamos una camiseta de él también y bueno hay un par de exhibiciones más y son siete peleas amateur y la pelea profesional Un buen disparador ver a Orihuela un futbolista profesional en un ring Así es Matías fue a vernos nuestro evento un chico que practica boxeo y está yendo al gimnasio de monobox también a complementar su actividad su deporte y bueno el club atlético le permitió hacer esta exhibición así que ¿Cuántos rounds serían? No, no una exhibición debe ser dos rounds dos rounds de dos minutos ¿Pero contacto pleno? Con boxeadores sí con boxeadores amateur sí vamos a hacer unas peleas interesantes Bueno es un buen disparador para que la gente los acompañe apoye a Nahuel Maldonado y estamos buscando colaboración de todo el mundo de toda la gente Matías se brindó al 100% está en el gimnasio Nahuel es un chico que está haciendo su novena pelea viene con ocho peleas invictas así que esperamos tener una gran noche y un gran cierre de fin de año Bueno una invitación entonces para la gente Club El Cruce El Club El Cruce en la calle La Plata 1250 esquina San Luis si están todos invitados así que seguramente va a ser una gran fiesta Y tenemos algo de la Liga Tucumana porque logró completarse el partido semifinal entre Fama y Jai San Fernando terminaron 0 a 0 en la cancha de Ranchillos y en los penales la definición quedó para el verde de Leales que de esta forma ganó 9 a 8 y se clasificó para la final aguarda por Esportivo Guzmán o el Atlético Concepción Vamos al fútbol del ascenso Argentinos del Norte y Concepción empataron 1 a 1 están con chances todavía de ascender de cara a la última fecha pero el que consiguió el objetivo es Old Boys los gallegos vuelven a primera dirigidos por el Mocho Fernández Old Boys igualó con los independientes de Tafi Viejo 1 a 1 ahí está el gol del equipo de 12 de octubre y Uruguay que le daba la ventaja a este Old Boys que retorna a primera después de una muy buena campaña un torneo sufrido el del ascenso tucumano y el festejo de la parcialidad gallega entonces con este retorno a la máxima categoría del fútbol tucumano para el 2025 en el ascenso el primero que subió fue Old Boys y el premio ATVC es para CCC Noticias compañeros y el de cerrado CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable con este nuevo premio CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales siendo así el noticiero más premiado del país CCC Noticias CCC Noticias CCC Noticias